Kosami, líderes en soluciones financieras. Importante, ¿no? Ya la penúltima semana de trabajo antes de que empiece el torneo. Sabemos que hay que exigirse en la pretemporada para andar bien durante el torneo. Bueno, creo que se han hecho las cosas bien. Los amistosos que hemos tenido creo que hemos puesto en práctica lo que hemos trabajado y bueno, esperamos seguir así, ¿no? Último partido de preparación para este viernes. Sí, así es. Creo que hay que tomarlo con toda seriedad. Hay que ir poniendo en práctica lo que venimos trabajando. Creo que se tienen que mecanizar los movimientos para llegar de buena manera al primer partido contra Municipal. Estamos a una semana prácticamente del arranque del torneo. Claro, así es. Creo que los días van volando y bueno, nosotros ya queremos que inicie el torneo. Creo que es lo que nos gusta, estar en competencia. Y bueno, esperamos que ese torneo sea muy bueno para nosotros. ¿Y se debuta en casa recibiendo a Municipal? No, creo que es un partido que lo motiva a uno, un buen equipo, que se conformó bien este torneo. Pero bueno, nosotros venimos haciendo las cosas bien y bueno, creo que la actitud va a ser importante en ese partido y hay que dejarlo todo en la cancha, ¿no? Y qué bueno, hay que ganarse el puesto ahí para poder estar en el once del técnico. Claro, así es. Creo que hay mucha competencia. No nos podemos relajar. Tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo en cada entrenamiento, en cada partido para poder estar siempre ahí, ¿no? ¿Cómo se han sentido en los partidos que se han jugado actualmente? No, la verdad muy bien. Creo que hemos venido trabajando con mucha intensidad. Se vio reflejado en el partido que tuvimos acá de local con el equipo de Costa Rica. Y bueno, creo que eso se tiene que ver reflejado en todo el torneo. Se viene lo lindo, ¿no? Se viene lo que tanto esperamos como jugador de fútbol. Esperamos jugar, competir. Tener lo mismo jugar amistoso que jugar un partido oficial y más contra Municipal en casa. O sea, es un lindo arranque para nosotros empezar a demostrar de que hemos hecho las cosas bien, de que estamos preparados y bueno, ya sacando las cargas. Aunque la verdad se ha trabajado duro y se sigue trabajando duro, pero ya estando un poco más liviano y un poco más fuerte para arrancar. Cierre de la semana con partido de preparación. El último antes de enfrentar a Municipal. Sí, un partido más para tomar confianza, para seguir sumando en minuto, que es lo que queremos. En grupal y en individual. Sabemos que se han hecho las cosas bien, pero tenemos que terminar bien esta fase de amistoso porque es importante llegar con confianza en el primer partido. Última semana para trabajar ese partido frente a Municipal, que va a ser interesante para el público, para ustedes también, tener este nuevo torneo con el equipo de Chela. Sí, para nosotros es un partido importantísimo, es la primera imagen con nuestra gente, aunque ya se fue un amistoso, pero a nivel oficial es la primera imagen que tenemos que dejar muy buena con nuestra gente, que está, siento yo, con muchas ganas de ver al equipo y nosotros tenemos que responderle en un partido lindo, importante y sabiendo que tenemos una responsabilidad grande de arrancar ganando para ya demostrarle que queremos este campeonato. ¿Cómo ve Álvaro García, pero sí, a las nuevas Uxelajú, Mario Camposeco, los jugadores que vienen al equipo y cómo lo ves, cómo se ve desde tu punto de vista? La verdad que veo un grupo con mucha hambre, veo un grupo que ha trabajado muy bien, un grupo que quiere lograr cosas, se nota en cada entrenamiento, se nota en cada pelota, se da al máximo y eso ilusiona. Nos da muchas ganas de que ya arranque, estamos con esa ansiedad también y lo veo bien, la verdad que este Xelajú está renovado y estamos muy ilusionados. Y la mística del técnico, que es jugar dentro del campo con mucha gara, tener la pelota y hacer mucho fútbol dentro del campo, dar una buena demostración de fútbol. Sí, uno se identifica mucho con eso, con meter, con ir a cada pelota como si fuera la última, él pide eso, quiere eso, y a la hora de tener la pelota a jugar, así que creo que lo hemos hecho de buena manera, pero cuando vengan los partidos oficiales, donde hay que hacerlo, donde se ven los pingos, dijéramos nosotros, y bueno, ahí vamos a ver de qué estamos hechos. El sábado hay que plasmar todo eso que el Xelajú quiere. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil, llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Kusami, pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Kusami. 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 Kusami.